Filadelfia, la ciudad que acabó con la presidencia de Donald Trump, se regocijaba este domingo de haber inclinado la balanza en Pensilvania, el estado clave de estas elecciones, a favor del demócrata y presidente electo Joe Biden. Los moteros por Trump ya no tienen el humor de hace unos años, cuando aparecían en el National Mall de Washington con ganas de hablar de las bondades de un mandatario mesiánico. Ahora se concentraban frente al centro de convenciones de Filadelfia cercados por la policía, mientras rechazaban cualquier conversación con el enemigo del pueblo, los medios. Frente a ellos, un grupo de simpatizantes demócratas a ratos les insultaba y a ratos los observaba con media sonrisa. Nada haría a pensar que hasta hace solo dos días este edificio era el centro de atención del país. Aquí se contaron los últimos votos que dieron al demócrata Joe Biden la presidencia de los Estados Unidos, y la mayoría de esas papeletas fueron depositadas por los habitantes de una ciudad de mayoría negra, hispana e inmigrante. Así, Joe Salomón aseguraba que Estados Unidos ha tenido suficiente Trump. Pero este domingo Trump parecía un recuerdo lejano. Filadelfia daba comienzo por adelantado a la época vacacional que inicia el Día de Acción de Gracias dentro de dos semanas. En un día anormalmente primaveral, la gente salió a la calle a pasear, a comer helados y los niños patinaban en una pista de hielo que se acababa de inaugurar.